Porque desde 1501 con Bastidas y desde Almirante hasta Portobelo, navegando por Tujahuas, la Escuadra de Colón, es conocido para los españoles el Istmo de Panamá. De la voz de Panquiaco a los oídos del Gran Vasco Núñez y la ruta de Balboa, de Acla al Golfo de San Miguel, marcándonos de esta forma el paso más estrecho entre los océanos de las Américas. Y es en ese preciso instante donde se descubre la posición de 10 natural de Panamá en la cancha del globo. Es aquel enganche clave, aquel pase de gol al comercio, al intercambio cultural, a la conexión global. De nombre Panamá, por la pequeña aldea de pescadores que habitaba en la zona, según Pedrarias, describió en carta envía a sus majestad el rey Don Fernando en 1516. El majestuoso río Los Lagartos, cuyo cauce dominaba el cacique Chagres, resguardado por el fuerte San Lorenzo, víctima de múltiples embates, entre ellos los de Morgan, Vernon y Drake. Pero fue Henry, quien atacando por tu retaguardia y abriéndose paso por camino de cruces, da un golpe certero al centro del imperio, obligándonos de esta forma a trasladar nuestra ciudad a 10 kilómetros al suroeste. Panamá aprendió, nos replanteamos nuestras defensas, crecimos. Caen las ferias de Portobelo, cae Panamá, pero nos levantaremos, como siempre lo hacemos. Se debilita el reino de España y luego, independencia. Pero, por miedo a ciertos personajes, nos anexamos voluntariamente a la Gran Colombia, el gran sueño de Bolívar, pero un depósito, siempre olvidados. Que la injusta ejecución de Victoriano no sea en vano. Defendamos, como siempre, nuestras convicciones. Ahora sí, llegó el momento. A escondidas, siempre a escondidas. Amador y Bonobarila traman con el norte. Había que hacerlo, no había de otra. Era la separación que nos introduciría en el juego geopolítico del norte. Pero había que hacerlo, de esta saldremos. Siempre lo hacemos. Corre el año 77, la esperanza, el ansiado tratado. Alcanzamos por fin la victoria, diciembre de 1989. No más dictadura, diciembre de 1999. No más imperialismo, no. Un no rotundo. Presos, esta vez, de nosotros mismos. Presos del juegavivo, presos de la corrupción, presos de la falta de grandeza. ¿Qué pasó, gente? Ya no hay por qué luchar. Librémonos, esta vez, de la dictadura de nuestras mentes. Librémonos, esta vez, del imperio de creernos pequeños. Porque la lucha por la soberanía es, esta vez, la lucha por la soberanía de nuestras mentes. No por una soberanía territorial. ¿Y el héroe del ismo, entonces, quién es? Pues es que Panamá no tiene libertadores. Porque los héroes hemos sido nosotros. Todos, el pueblo panameño, luchando juntos. ¿El héroe, entonces, no tenemos? No. ¿El héroe? Ese eres tú. Eres tú, panameño. Y es cada uno de nosotros. En este momento, te toca luchar a ti. Te toca luchar por la cultura, por la educación. Por mejorar cada día. Así como en este pequeño recuento histórico, Panamá ha caído y levantado en muchísimas ocasiones. Hemos pasado por pruebas durísimas. Pero al final, siempre el pueblo es el que saca a este país adelante. Y ese es el mensaje, pues, que le quería dar el día de hoy. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda. ¡Gracias! ¡Gracias!